La ciudad de Puebla, fundada en 1531, se sitúa al pie de los volcanes Popocatépetl e Iztazíhuatl, cuya vigorosa personalidad dotan a la ciudad de un carácter especial. Este singular espacio que ahora se desarrolla incide en la antigua ribera del río San Francisco, actual boulevard Héroes del 5 de Mayo, e integra los barrios más antiguos del centro histórico de la ciudad. Cuenta con una extensión de aproximadamente 11.5 hectáreas, sobre las que se ejecutarán acciones encaminadas a reactivar la zona con servicios de primer nivel. El área del Paseo de San Francisco fue el lugar exacto en que se fundó la ciudad de Puebla, y hoy pretende ser un centro de ciudad en el centro histórico de Puebla. El rescate de dicha área supone uno de los más ambiciosos proyectos jamás realizado en esta ciudad, y su inversión superará los 70 millones de dólares. Los mejores arquitectos mexicanos participarán en el diseño de los nuevos inmuebles, y el equilibrio que se generará con el diálogo entre lo antiguo y lo contemporáneo, lo macizo y lo ligero, el espacio libre y el edificado. Dotarán al área de un carácter y personalidad únicas que distinguirán al proyecto frente a sus competidores, haciéndolo único en su tipo. El carácter comercial, cultural, turístico y residencial que tendrá este centro de ciudad, será distinto a cualquier otro, pues la circulación y participación del área se realizará de manera peatonal disfrutando, de esta manera, de la paz y tranquilidad que aportan los espacios libres diseñados. Y todo esto, en el nuevo centro de Puebla. Un estacionamiento para mil autos descongestionará la zona y facilitará el acceso de los usuarios al Paseo de San Francisco, resolviendo de esta forma, uno de los problemas más graves que hoy gravitan en la zona. El incomparable enclave del que goza el centro comercial, que albergará 12 salas de cine, restaurantes y comercios de todo tipo, se aprovechará para potenciar las formidables vistas del centro de Puebla y del Templo de San Francisco. Esto hará singular al edificio y representará un hito referencial en el área. La existencia de los demás edificios que serán promovidos en toda la zona, corporativos de oficinas, hotel boutique, pequeños comercios, bares, restaurantes y viviendas, provocará un flujo de visitantes que constituirá, para este proyecto, un éxito sin precedentes. La existencia y funcionamiento del Centro de Convenciones de Puebla y del Museo de Arte Contemporáneo, ambos en el Paseo de San Francisco, potenciarán esta área como un foco turístico muy importante dentro de la ciudad, que traerá flujos aún mayores. Los ambientes que se crearán serán muy contrastantes, pasando de la gran escala comercial a la pequeña, y de los grandes espacios libres a los amables y sabrosos restaurantes típicos mexicanos. Esta doble dirección enriquecerá el proyecto dotándolo de una popularidad nunca antes experimentada, la cual realzará los valores de la cultura latina, alejándose de otras influencias que se identifican menos con nuestros propios principios y costumbres. Paseo de San Francisco, un proyecto sin igual, realzando los valores de un centro de ciudad.